Guillermo Coppola, Caras Diego Maradona, Serie de su vida, Juan Minujín. Guillermo Coppola, Guillermo Coppola, Cotir Romero y Furia Scogliouni. Entre los nominados de esta semana en Gran Hermano la actitud de Cotir Romero con Emma Beach en Gran Hermano que se hizo viral en redes una por una. Las escenas de Furia Scogliouni que la producción de Gran Hermano decidió no mostrar se confirmó que Cotir Romero ingresa. A Gran Hermano y las redes sociales estallaron con los memes noticias orden sin motosierra Maricler Michele Chassebendlin, la modelo que va más allá de la pasarela, mi vida está llena de trabajo duro y dedicación caras preocupación máxima. Para Leticia Ortiz y Felipe VI, internan de urgencia a un miembro de la familia real para brisas el nuevo Audi. Siglo III, más deportivo que nunca compartí esta nota Guillermo Coppola fue el invitado especial de Héctor Mousheri en Caras. Allí, el empresario y exrepresentante de Diego Maradona fue consultado sobre varios temas, especialmente los surgidos en la serie de su vida, que protagoniza Juan Minujín. Durante la entrevista, Héctor Mousheri le mostró un tape a Guillermo Coppola del paso de su ex Yuyito González, quien tiene un rol bastante fuerte en la ficción. La actriz confesó en el mismo lugar donde ahora se encontraba el empresario, que le había sido infiel al padre de su hija mayor, con Carlos Monzón por despecho. No sabía que había una venganza. Un despecho, señaló Guillermo Coppola al finalizar el vídeo. Y agregó que él al boxeador lo conocía pero no eran amigos. El exrepresentante de Diego Maradona criticó la actitud de Carlos Monzón, quien, según Yuyito González, la llamó para invitarla a salir con la excusa de que su pareja se estaba yendo a Europa con otra mujer. No me acuerdo de esa situación. Reconoció luego. Por último, Guillermo Coppola reconoció que les pidió perdón a todas sus parejas por sus infidelidades y que hoy disfruta a pleno. Junto a Yuyito González, de su hija en común y su nieta.